Más me destruye deseo divino de hacerte mía Más me destruye deseo divino de que estoy pasando Es que la nieve cruel de los baños mi cuerpo enfría Y se me agota ya la paciencia por ti esperando Y se me agota ya la paciencia por ti esperando Que a veces yo te levante a rayar el día Y que el irinio perdure siempre a llegar la noche Y cuando ven a la hora llena de noches Se fundan en una sola tu alma y la mía Y a veces yo te levante a rayar el día Y que el irinio perdure siempre a llegar la noche Y cuando ven a la hora llena de goces Se fundan en una sola tu alma y la mía Y a veces yo te levante a rayar el día Y que el irinio perdure siempre a llegar la noche Y cuando ven a la hora llena de goces Y que el irinio perdure siempre a llegar la noche Y cuando ven a la hora llena de goces Y que el irinio perdure siempre a llegar la noche En una sola tu alma y la mía Se fundan en una sola tu alma y la mía ¡Baila! A la la lejera Y... ¡Baila! Contigo Sólo para ti yo soy Siento que se tocan este libro A veces me voy horrito Y me quedo en el vacío Sufriendo por ti amor mío Te llama mi corazón Pero ahora Contigo Sólo para ti yo soy Siento que se tocan este libro Y verás Lo lindo que es el amor Cuando se quiere de verdad No hay salud No existe razón Sólo corazón Para los dos ¡Chico! ¡Vaya! ¡Baby! ¡Baila! ¡Ahhh! 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 Soy amigo contigo Sólo para ti yo soy yo Que siento claro este niño A veces me doy un rincón Y me quedo en el vacío Sufriendo por ti amor mío Te llama mi corazón colombiana Soy amigo contigo Sólo, sólo, sólo Se encuentra nuestro inicio ¡Ay! ¡Qué dolor! ¡Cuánta ironía! Sufriendo por ti amor mío Pero te llama mi corazón Soy amigo contigo Sólo, sólo, sólo No 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 Soy amigo Y verás Lo lindo que es el amor Cuando se quiere de verdad No existe duda No existe rincón Sólo corazón Para los dos Para los dos Baby ¡Guau! ¡Guau! Más